Yo tengo un amigo que me da su mano, que se juega entero en mis días malos. Yo tengo un amigo que comparte el frío y se pone alegre cuando yo me río. Yo tengo un amigo más allá del tiempo que no está en la tierra, pero está en el cielo. Yo tengo un amigo grande y verdadero, y aunque lo amo tanto, él me amó primero. Yo tengo un amigo que un día fue hombre y hoy es la grandeza sobre todo nombre. Yo tengo un amigo que a cada momento me recuerda el gozo de nacer de nuevo. Yo tengo un amigo dentro de mi alma que cuando me caigo siempre me levanta. Yo tengo un amigo que anda al lado mío guardándome siempre de todo peligro. Yo tengo un amigo que quiero con ansias, que comparte mi hambre y mi abundancia. Yo tengo un amigo que yo tengo un amigo que comparte el frío. Yo tengo un amigo que se llama Cristo, que se llama Cristo. Yo tengo un amigo que se llama Cristo, que se llama Cristo, que se llama Cristo.